Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que los fans de BTS se enojaron severamente con un crítico, ya que dijo palabras muy fuertes contra el jimeno, les dejamos la nota. El crítico musical coreano es criticado por sus comentarios brutales que ignoran el logro de BTS Jimin en la cartelera, el comentario se refería a manipulación de gráficos. Jimin de BTS ha establecido récords y ha hecho historia con el lanzamiento de su nuevo álbum Face. Sin embargo, un crítico de música ha sido criticado por hacer comentarios que aparentemente desacreditaron el logro histórico de Jimin por su reciente lanzamiento. Jimin de BTS arroba JM por Instagram en marzo, Jimin de BTS lanzó su álbum debut en Solitario Me, que incluía la exitosa canción principal Light Crazy. La canción de BTS Jimin Light Crazy y Belabel Sygriega O Utuve. Y Belabel Sygriega O Utuve el 3 de abril, los ARMY no pudieron contener su emoción después de que se revelara que Jimin había hecho historia con Light Crazy después de convertirse en el primer artista coreano en obtener un Billboard número 1. Después del gran logro, los ARMY no pudieron dejar de felicitar al ídolo y compartieron sus reacciones en las redes sociales. Jimin incluso encendió Beverse en medio de la noche para agradecer a los fans su apoyo y revelar sus reacciones al número 1 de Billboard. BTS Beverse. BTS Beverse sin embargo, parece que un crítico musical ha sido criticado por aparentemente desacreditar el logro de Jimin. En un artículo compartido en el foro coreano Teko, una cita de un crítico musical Kim llamó la atención de los fans. Según el crítico, K-pop, aparentemente creía que el número 1 de Jimin provenía de su popularidad más que de su talento. Es cierto que K-pop tiene una gran discrepancia entre las ventas y los números de transmisión de radio, y este es un ejemplo flagrante de esto. Esta, danada de Billboard, es el resultado de la manipulación de gráficos que se atribuye a los fandoms de K-pop de todo el mundo, en los que solo hay personas que compran la música sin que nadie la escuche. El crítico musical coreano Kim, Teko cuando la cita se compartió en un foro coreano, recibió mucha atención, pero los ejércitos internacionales también estaban muy enojados por los comentarios. Si bien una traducción diferente de la cita se extendió por internet, el sentimiento entre los cibernautas sobre el crítico que afirma que el logro histórico de Jimin podría reducirse a la popularidad del ídolo entre los ejércitos, en lugar de a las reacciones positivas a la canción. Cuando las ARMYs compartieron la publicación, los comentarios trataron de tranquilizar al fan, compartiendo su ira contra alguien que intentaba desacreditar el gran logro de Jimin. Si bien el crítico podría haber sido escéptico sobre el éxito de Jimin, los ARMYs creen que el poder y la influencia de BTS no tienen rival y siempre serán objeto de críticas de los fans. Puedes leer más sobre el logro a continuación. Pero el crítico no toma en cuenta que esto pasa con todos no solo con Jimin, los fandoms mueven siempre lo gráficos acorde a los votos, es algo demasiado obvio no, pero no solo Jimin, ahora que digan que pues tiene cierta ventaja si, pero eso ha pasado siempre, nadie tiene la culpa que Jimin sea muy famoso. Que BTS no tenga competencia es mentira porque pues Blackpink es una fuerte, dejemos que pues el K-pop ahora mande no hay problema, en otra época será otro grupo. Bueno amigos los coreanos están debatiendo quién es la más guapa porque en la última generación las visuales representativas son Bong Joong y Karina, ¿cuál es tu favorita? Bong Joong vs Karina, ¿quién viene a la mente primero al escuchar visuales número uno de cuarta generación? En las comunidades en línea, Aif Jan Bong Joong y Aespa Karina provocaron un debate entre los entusiastas del K-pop, discutiendo quién debería ser aclamado como los efectos visuales número uno en la era de la cuarta generación. Aif Jan Bong Joong vs Aespa Karina, ¿quién es el visual número uno entre los ídolos femeninos de cuarta generación? En cada era del K-pop, siempre hay ídolos femeninos compitiendo por la posición de la estrella más hermosa. En la primera generación, está S.E.S. Eugene, Finn, K.L. San Yuri, y Kan Mi Young de VOX, mientras que hay SNSD Yohona, Misa Susie y Tuen y Wandara de la segunda generación. Por último, están Blackpink Jisoo, Twice Tfuyu y Red Velvet Irene cuando hablan de la era de la tercera generación. Actualmente, es el apogeo de los grupos de chicas de cuarta generación y algunos de los grupos que llaman la atención incluyen a Aespa, Aif, New Jeans y Lee Serafim. Aunque cada grupo tiene su miembro visual representativo, dos estrellas especialmente se destacaron mejor incluso entre los no fanáticos, Aif Jan Bong Joong y Aespa Karina. Desde su debut, ambos estaban atraciendo una gran atención por sus hermosas apariencias, que incluyen sus caras pequeñas, imágenes de muñecas y proporción de cuerpo dorado. Los Cibernauta definitivamente tiene sus respectivos ideales y preferencias, el debate sobre quién es más hermoso todavía está en marcha. Los fans luego levantaron la mano a las imágenes de Karina, diciendo que Karina es la más guapa. Desde que debutó con Black Mamba en 2020, el ídolo femenino llamó inmediatamente la atención con sus características y proporciones similares a CG. De hecho, es aún más bonita que un CG real. Por otro lado, también se escribieron opiniones como Jan Bong Joong parece estar más cerca de la imagen de belleza estándar y Jan Bong Joong se ve más colorido. Jan Bong Joong, que inicialmente ganó popularidad como miembro de Ice One, sorprendió a los cibernautas y a los fanáticos cuando pasó de su forma de ángel conejito a un Aitel cuando debutó en Aif. Perdiendo la grasa de su mejilla, Bong Joong cuenta con una cara más delgada como una diosa, sin mencionar su impresionante físico y su altura a pesar de su corta edad. ¿Quién crees que es el mejor visual de la era de la cuarta generación, Karina o Bong Joong? Comenta abajo. Aif y Aespa compiten por la posición de la reina de primavera de cuarta generación con sus respectivos regresos. Además de los dos miembros que competían por la posición número uno de las mejores imágenes entre los ídolos de cuarta generación, sus respectivos grupos también estaban compitiendo por la posición de reina de primavera con sus próximos lanzamientos. Después de su exitoso primer concierto de fans, The Prom Queens en febrero, Aif, al que pertenece Jan Bong Joong, está programado para lanzar su primer álbum de larga duración, I-5 el 10 de abril. Antes de su regreso oficial, el sesteto lanzó inicialmente una canción prelanzada, Kicks el 27 de marzo, que inmediatamente encabezó las seis principales listas coreanas, incluidos los sitios de música nacionales Melon, Genie, Bugs, Flo, Naver Baby Korean YouTube Music, una semana después de su lanzamiento. A partir del 3 de marzo, Aif logró oficialmente una muerte perfecta, Pak, por segunda vez después de su canción, After Like. Por otro lado, también se espera que Aespa, que incluye a Karina, desafíe la posición de reina de primavera, ya que confirmaron su tan esperado regreso a la escena musical en mayo. La anticipación para su lanzamiento aumentó después de establecer un poder de fandom más fuerte gracias al éxito de su primer concierto en solitario, 2023 Aespa 1st Concertes Inc, Hyperline. Para más noticias y actualizaciones de K-pop, mantén tus pestañas abiertas aquí en K-pop Stars. Los comentarios fueron los siguientes. Karina y Jan Bon Joong se destacan en la cima de las imágenes de la cuarta generación. Martes, 4 de abril de 2023. Artículo, Jan Bon Joong vs Karina, el debate entre los fans sigue siendo candente para el puesto número 1 del ranking de belleza del ídolo femenino actual. Fuente, información a través de Instagram. 1, más 550, ¿qué sentido tiene comparar? 2, más 305, ambos son jodidamente hermosos y están más allá de cualquier cosa que merezcamos juzgar. ¿Qué sentido tiene nombrar quién es el número 1? 3, más 280, Karina. 4, más 187, honestamente, ambos son bonitos y al final todo se reduce al gusto personal. El físico de Karina es más bonito de una manera más saludable, y es más tonificado a pesar de ser delgada. Parece que Jan Bon Joong lo está pasando mal. 5, más 96, ambos son bonitos, no nos peleemos. 6, más 51 Jan Bon Joong. 7, más 115, EHH. Jan Bon Joong actúa demasiado para tratar de verse bonita. Karina tiene esa belleza madura para ella, así que mi voto es para ella. 8, más 362, Karina. 9, más 25, Dios, los dos son demasiado hermosos para elegir. 10, más 49, obviamente Karina. 11, más 46 Jan Bon Joong para mí. 12, más 332, obviamente Karina. 13, más 39, ambos son tan bonitos de diferentes maneras que no tiene sentido comparar. 14, más 57, ambos son bonitos, pero Karina tiene un perfil tan hermoso. La cara de Jan Bon Joong se siente plana. 15, más 53, hay un debate, no es Karina. 16, más 4, es cierto, son las chicas más guapas de cuarta generación. 17, más 3, estas caras no están de ninguna manera a un nivel que deban ser juzgadas por gente como nosotros. 18, más 20, Karina. 19, más 14, ambos bonitos, el final. 20, más 2, no importa su apariencia, ¿qué pasa con sus habilidades? ¿Por qué nadie habla de eso? La verdad que ambas son bien guapas creo que tienen lo suyo, en mi caso más mi tipo es Karina pero Bon Joong es una chica muy guapa sin duda ambas preciosas que es difícil escoger. Obviamente que todos tenemos nuestros propios estándares de belleza, en mi caso una chica muy hermosa en mi opinión es como Joy. Pero es algo mío para muchas personas será diferente ese tipo de belleza el punto es que la belleza debe de llegar a nivel normal y que no afecte la salud de nadie y lo digo para ambos.